Despiden a Chef James y a Damari López es la próxima. Oh my God. Hello, 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 familia, let's say Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los trending del espectáculo. Hace una semana el público lo aclamaba y hoy la producción de Un Nuevo Día le da una patada. Tan duro como suena es la puritita verdad. El Chef James Tahan de Un Nuevo Día recibió esta mañana la noticia que ya no se le renovaría el contrato en Telemundo por ser muy carismático y divertido. ¿Qué hay detrás de todos estos despidos? ¿Por qué están sacando a los mejores? ¿Será realmente que Telemundo tiene un problema financiero? A Damari López también se va. Miren el video completo, no se van a arrepentir. Tengo mucha información y hoy se van a enterar de todo. Así como lo escuchan, esta mañana se corrió como pólvora por todos los medios que le habían tocado las golondrinas al Chef James y que le hicieron después que terminara el programa. Como sabrán los que continúan viendo el mañanero, el Chef estaba haciendo sus recetas desde su casa. Pero según nos enteramos, llegó a la televisora a recibir su despido. Lo más triste es que hace una semana el público pedía que se quedara conduciendo todo el show. Como pueden ver aquí algunos de los mensajes donde la gente le decía que se quedara como conductor, que por favor se quedara. Y hoy él mismo confirma que en realidad fue despedido. James lo confirmó a la revista People. ¿Robotico qué dijo James? Hola hermosas llamitas, aquí su guapo reportando. Robo, enfócate, estás leyendo lo que dijo el Chef, nos está reportando. Ay perdón, me desenfoque viendo a esta belleza, el Chef dijo. Hoy me dieron la noticia de que tenía que despedirme de un nuevo día. Apagué el fuego, recogí las sartenes y las ollas, me paré en el centro de la que fue mi casa por casi 10 años o un tercio de mi vida. Muchas gracias a mis compañeros de trabajo y amigos por disfrutar de mi sazón y a los televidentes que me acompañaron y apoyaron en esta gran experiencia. Voy a contarlo todo en un Facebook Live para aclarar dudas y disipar rumores. Carol, ¿qué dijo James en su Facebook? ¿Robotico no dijo absolutamente nada? Porque no sé qué pasó, anunció que a las 7 de la noche iba a hacer un Facebook Live, pero parece que después se arrepintió. O Baby necesita más tiempo para las preguntas del público, me imagino que sí. Ha sido un día difícil para él después de tantos años. Y creo que necesitaba ese tiempo para reflexionar, hablar con su familia, no actuar impulsivamente porque ya vemos hasta dónde llegan las personas, cuándo actúan por impulso, los errores que cometen, que hasta el día de hoy se pueden ver. Pero él decidió mejor no hacerlo. Vamos a ver si lo hace mañana, a ver qué dice. Lo que sí hizo fue publicar una serie de imágenes en Instagram. La primera es acompañada por la canción del grupo U2 que se llama Song for Someone y en español dice, Si hay luz, no siempre podemos ver. Si hay un mundo, no siempre podemos ser. Si hay una oscuridad, ahora no deberíamos dudar. Y hay una luz. Luego publicó una imagen de un cafecito que sinceramente se me antojó muchísimo. Familia Litz, chamitas, ustedes saben que soy adicta al café y que se me antojó, se me antojó. Pero en fin. Luego, una tercera imagen que se le ve jugando con su hijito. Y la imagen lee, de aquí en adelante difícilmente algo nos quite la felicidad. Wow, pues sí, una contestación prácticamente diciendo que está pasando un día difícil, un día que no debería ser tan feliz. Pero que ahora ni eso puede quitarle la felicidad de lo que está viviendo con su hijo. Y esa última imagen fue retomada por la cuenta de Instagram de Un Nuevo Día y la gente aprovechó para decir lo que sentían tras su despido. Con el mensaje, tardes llenitas de amor, le hicieron repost al mensaje que publicó el chef. Y las personas empezaron a decir, cierren ese programa, ya no sirve, no entretiene, es soso, aburrido. No sé a quién se le ocurrió cambiar la productora. En vez de levantar los ratings, está más malo cada día UND y manitas hacia abajo. Solo vamos a leer los comentarios principales, no los replies o las contestaciones porque si no no terminamos, familia. Otro dice, te vamos a extrañar, bendiciones y palante. De verdad que el público no entiende qué es lo que quieren hacer. Han despedido a todos los talentos, solo quedan cuatro para un show de cuatro horas. Si ahora piensan que en el Un Nuevo Día con las estrellas es un éxito, pues no, es aburrido y cansa. Qué lástima, tan buen programa que era, del verbo ya no es. ¿Por qué dicen que ya sacaron a Chef James? Qué horror de programa. Otro dice, nada te quitará tu felicidad. Tú brillas con luz propia, te queremos Chef James. A veces, perdiendo se gana éxito en tu nuevo caminar. ¿Y por qué no cancelan de una vez ese programa? La verdad, nadie lo ve. ¿Quién quiere ver un programa con dos panelistas y la verdad no son los mejores? Sorry, pero es la verdad. Hermoso, éxitos en el futuro, loving moment. ¿Por qué lo sacan? Pregunta esta persona. No puedo creer lo poco que queda en el Nuevo Día. Lo están haciendo pedazos. Palante, es solamente el fin de una etapa. Señores, nuestro Chef James es un ser de luz. Está muy preparado, profesionalmente, quiero pensar que puso. Y cuenta con nosotros su público. Reducción de personal. ¿Por qué esa empresa no tiene cómo pagar? Se hicieron millonarios con esos trabajadores y ahora los votan. Se aman, pues, a esta persona. Siempre contigo, bendiciones. ¿Y qué fue Telemundo? Los sacan todos buenos. Al final, ya no lo veo. Pena por Adamaris. O sea, le ponen en sus posts y le despiden. Hay que hacer cara dura. Eso fue lo mismo que pensé cuando vi en la imagen, familia. Dice, pregunte, pregunte, ¿es cierto? A él no, ese programa ya no sirve. James es uno de mis segmentos favoritos. Corazoncito dice, así es, querido Chef. Vendrán tiempos mejores. La familia es primero. La familia, hijos, es una felicidad para siempre. Shows van y vienen. Lo seguiré viendo en su show de cocina en Facebook y YouTube. En cualquier momento, abracitos desde Clinton, Iowa. Según la periodista Mandy Freeman, una persona quien estaba en la reunión de la Dios, así le estoy diciendo yo ahora a esos despidos porque parece que hacen reuniones para despedir a la gente. Bueno, en la reunión de la Dios, como le digo yo, también esa misma persona es parte de la producción del programa, cuenta que Adamari estaba hecha un mar de llantos. A pesar de que está en vacaciones, no estuvo ahí, pero a través de Zoom o de su sistema de comunicación, estaba llorando, al igual que sus otros compañeros. Nadie entendía el por qué estaba pasando lo que estaban pasando. Hubo gente que decía, ¿cómo es que siendo tan carismático, tan divertido, con un gran sentido del humor? Puede ser que lo estén sacando el día de hoy. Bueno, según Mandy, el chef estará un mes más en el programa porque su contrato no se vence todavía hasta un mes. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿Who's next? Le vengo diciendo esto desde ya tiempo y ustedes vayan a ver mis otros videos, van a ver desde cuándo se los vengo diciendo. Que los rumores continúan apuntando fuertemente que saldrá Adamari López. Recuerden que ellos mandan a la gente de vacaciones, luego regresan por unos días y le toca a las golondrinas. Eso pasó con Erika, ha pasado con Rachel Díaz, no recuerdo quién otro fue que también se fue de vacaciones y regresó y ya no estaba a Zuleika. Pero están diciendo de que no va a ser de la cadena en sí como al chef que lo quitaron de Un Nuevo Día y de Telemundo, sino que a Adamari solo la sacaría del mañanero y quedaría en su contrato con Telemundo ya que le faltan unos años más para que se le venza. Y estoy segura que, imagínense ustedes, no solamente puede conducir esa actriz, según la periodista Mandy, ella cree que va a quedar de actriz. Yo realmente lo dudo que regrese a las telenovelas, pero ella asegura, afirma que puede ser que sí. Yo siento que quedará tal vez en otra clase de programa. Recuerden que están pasando muchos cambios ahorita en Telemundo. Puede ser que le tengan un programa especialmente para ella, sería excelente. Imagínense ustedes un talk show o algo así que llegue del corazón, sería muy buena, una persona muy buena para esa clase de formato de programa. Pero vamos a ver qué sucede. Lo que sí me dicen mis pajaritos, ellos están seguros de que la van a despedir. Yo lo voy a dejar como un rumor, porque no hay nada seguro hasta que no suceda, dice. Entonces, ellos me dicen, la van a despedir, ya vas a ver, la van a despedir, ella es la next. Yo les voy a decir aquí, yo, mi humilde opinión de que será, podría ser. Es el rumor, fuerte, pero rumor. Miren la pantalla, ¿ven esta imagen aquí? Ellos son los únicos que quedarán, ese trío que ven ahí. Federico Oldenburg, Stephanie Jiménez, que a Chamico me hace mucha burla, porque me cuesta pronunciar su apellido, que entendemos que es hawaiano, pero... En fin, ya no se le puede ser Chiqui Baby, que es más fácil. Ustedes ya saben de que ahora todo es formalidad, todo noticioso, todo muy serio. Ya no se le puede ser Chiqui Baby, sino que solamente Stephanie. Y también la periodista Nicole Suárez. Ellos son los tres, el trío dinámico, vamos a decir. Por el momento, seguirá Damarín López, pero muy pronto se rumora que ya no. Pero, ¿por qué esos cambios? ¿Por qué sacar a los conductores fuertes? A los que más la gente amaba, como Chef James, y ahora el rumor de la salida de Damarín López, ya vieron que salió Rachel. No, así Héctor Sandarti. Todo porque son alegres y divertidos. Sí, familia, yo sé lo que están pensando ahorita. ¿Cómo es posible que saquen a gente que está alegrando el día y está divirtiendo al público? Les comenté hace algunos videos atrás. Vayan a verlos, donde hablo de los despidos, de toda la gente que está saliendo de Telemundo. De que los mismos que cambiaron todo en Despierta América están haciendo lo mismo en Telemundo. Pero entonces, ¿qué buscan con hacer todo este desmadre, familia? Sinceramente, porque lo es. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la periodista Mandy Freeman hizo la misma pregunta y una fuente de la cadena le dijo, Están buscando evolucionar hacia el lado de las noticias, pero no de la manera tradicional como si fuera un noticiero, sino de una manera más coloquial. Todos esos cambios se están haciendo en base a un estudio de acuerdo a la preferencia del público y lo que hoy están demandando. Bueno, podemos decir que la cadena Telemundo es más juvenil que la cadena Univision. El público o la demográfica se tira más, hacia más juvenil Telemundo que Univision. Y puede ser de que el formato esté alegre y divertido, que le gusta a las amas de casa, a los padres de familia, a la abuelita, al abuelito. Tal vez ya no funcione en Telemundo porque la audiencia es más joven. No sé. Ok, esto es lo que se me ha comentado. Sin embargo, yo fui un poquito más lejos y llamé a mis pajaritos. Les mandé una señal de humo que ya vieron que ahorita con eso del coronavirus, ni ellos pueden venir aquí, ni yo puedo ir allá. Solo nos estamos comunicando a través de palomas que llevan los mensajes a través de señales de humo. Y ellos me mandan el material a mí de esa misma manera, el sistema aéreo con las palomitas o cualquier ave que vaya a venir hacia acá, hacia California de Miami. Bueno, y esos pájaros, como sabrán, son los que están volando a las afueras de las oficinas. Esos son los que vuelan en los ventanales, esos grandes, que el nuevo Telemundo Centro tiene donde se reúnen los ejecutivos. Y lo que me mostraron mis pajaritos, me dio miedo, familia. Bueno, mis pajaritos me enviaron un video donde me muestran el nuevo formato de Telemundo. Sí, familia, es un nuevo formato. Un formato que ya está en práctica en la cadena madre de Telemundo, la NBC. Sí, 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 sí. Un formato que ya está en práctica. Good morning, everybody. From NBC News, this is Today with Poe de Cotby and Jenna Bush-Hager from Studio 1A in Rockefeller Plaza. Hey, everybody, it's Thursday. It's August the 20th. Entonces, primero, congratulations are in order para Katy Perry y Orlando Bloom. La couple ha welcomed their first child together. La big news was shared on the UNICEF Instagram page. Estos nuevos desmadrosos que están en la cadera Telemundo están buscando hacer una versión hispana del mañanero de la NBC que se llama The Today Show. La mayoría de los conductores en el Today son periodistas. También vemos también a la hija del expresidente Bush, que es una de las conductoras. Y hace algunos años, la NBC estaba pasando por los mismos problemas de ratings de la competencia mañanera. O sea, su competencia es de Good Morning America, This Morning, de las cadenas CBS y ABC. Espero que la estés diciendo bien en español, porque ahorita solo puedo ver las letras en mi mente. Les estaban pateando el trasero con los ratings, pero todo cambió. El Today Show cambió su formato a un show estilo que ellos llamaron casual news, o sea, noticia casual. Este cambio los puso en la cima del rating. Como pueden ver aquí, ellos se jactan todos los meses, hacen una publicación a los medios de comunicación, a medios internos de su personal, donde les muestran que sus números están en ascenso, de que están ganando la competencia de la mañana y siguen siendo número uno, desde que hicieron estos cambios. El show está estructurado de esta manera. Son cuatro horas. Las primeras dos horas de siete a nueve de la mañana es pura noticia e información dada de manera casual. O sea, que están sentados ahí en una mesa, ¿verdad? Estilo, no, un jazz, o un escritorio, ¿se dice en español? ¿Escritorio? Donde están como sería Jorge Ramos, como formalidad, sino que más como una mesa redonda. Lo vamos a poner de esa manera. Donde están hablando de las noticias que están pasando, por ejemplo, recientemente lo de la tormenta esta, Laura, tormenta, huracán, Laura, y cosas así. Noticias de última hora, breaking news. Entonces, además de eso, hablan de tecnología, de cosas nuevas, innovaciones, de deportes, noticias, todo lo que ha salido en las noticias, ¿ok? También hablan de invitaciones a personas de la política o alguien importante. Eso es lo que tocan durante ese periodo. De nueve a diez de la mañana a una hora se habla de cosas de la comunidad como gente exitosa, negocios pequeños, héroes de la comunidad, de esa clase de cosas. Y además, en ese corto espacio de una hora se habla muy neutralmente de las celebridades. Solo información, se habla aquí un poquito. De diez a once viene la parte donde se invita a algún cantante, alguna persona que está promoviendo una película. También se le hace invitaciones a los chefs de los restaurantes. Por ejemplo, cuando hablan del grilling, invitan a alguien que es profesional en grilling, perdón, en asados, en asados, y esa persona llega a dar como una clasecita, ¿verdad? De cómo se hace el asado mejor, va, va, va. Invitan también a famosos chefs de la televisión, gente que tiene mucho tiempo, sería como el chef James, sería como un invitado, pues vamos, ya no sería como alguien fijo. Y no lo hacen todo el tiempo. Así es el formato. Como pueden escuchar y ver, no hay espacio para las payasadas. No hay espacio para incluir a una mela a la melaza. No hay espacio para incluir a Doña Meche, que es la del Despierta América. No hay espacio para los juegos, que muchas veces hacen en Un Nuevo Día, que Adamari López canta y muchas cosas así que hacen de chiste. No hay espacio para la diversión o carcajadas. No hay espacio para las bromas y es eso lo que hacía James y Adamari. Ya no encajan en el programa por lo mismo. No, con eso no quiero decir que no se ríen ni nada, ¿verdad? Pero digo yo cosas de diversión, que tú estés como carcajeando de la diversión. No hay espacio ya en el nuevo formato. La pregunta es, ¿logrará Chiqui Baby, Frederick, y Nicole levantar el rating? ¿Quién se unirá a este equipo para levantar y lograr este nuevo formato? ¿Podrán quitarle la corona al mañanero de univisión de Despierta América? Y muy pronto veremos hasta cambio de set. La esquinita de James ya no estará. ¿Qué quedará ahí? ¿Cómo será la nueva estructura? Porque están haciendo hasta planes para eso. ¿Qué opinas tú? Chamita bien encendida con mucho neón para comentar. Show me love dándole like al video. Gracias por suscribirte en este día. No se te olvide de marcar la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que vamos subiendo y la mejor manera de apoyar es este canal. Y antes de pedirles el apoyo, quiero agradecer ya el apoyo de muchos que han comprado nuestras camisetas, nuestros cubrebocas, el nuevo bolso que hemos creado para ustedes. Estamos empezando una nueva línea que queremos compartir con ustedes muy pronto que yo sé que les va a encantar. Apóyenos, se los agradecemos de todo corazón y compartan nuestro material. ¿Qué mejor manera de recibir su amor, su apoyo, su cariño compartiendo nuestro contenido? Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!